¡Suscríbete! 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 Que tiene bañarte, tiene un lenguaje Y va a verte cortes, no que no que mi Le llave a su corteo, no le que soy Le nascón a dulce, a ti, a homo, na Cruz, lejo cobe, yo ni a mu, te que se Vale, babito, yo no que a puteo, sacne Le tomle ya al palo, raquene Ya hace mal a mi, se lo que ojo, leote Hace, ve, mu, toma que te vio, cami Hace, ble, se lo que va a llorar Hace, va, aquí, ma, hay, nevo, ne Ocme, te deytle, cima Ocme, te deytle, cima Soto, los da, romi, bon, ya se, pol Ocme, com, na Ocme, te deytle, cima Los da, romi, bon, na La roma con pallas o esta roma con macaque Ehhh Sua calore que sufrere Ehhh Salme novia A diploivate a cabra su bolosa y que clorra Regra enareja lleva la diploma La vida cola la bora de droa usa y todos los ayoo La coila se mozara bajo la bora de desa Fee veee Tue buena que dar un so y saca palera Ser tachas no que eripsen Terminé a dar la bala Ostín del pan de mazo Ere puso el tacón Ere puso la caja Ahí sale con la ibaso No que me fumó Y ahí va a ledil Ase mi eripsen un jo Ahí dirá Y lo sé Y lo jodan Y lo hemos roped Ahí reconozco Ayer lo digo De caso Soto Los carros Me con Asepón Los carros Me con Baleave Los carros Me con Aknake Eh 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 Es una canola Es un Baleave Eh Eh Madi Lo digo Atecá Soto Los carros Me con Asepón Los carros Me con Baleave Los carros Me con Aknake Eh 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 Es una canola Es un Baleave Eh 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 Gracias por ver el video